En la primera parte de este foro se discutió qué podemos hacer por Cuba y en la mayoría, si no la totalidad de los ponentes y que proponían gestiones se llegó a una de las conclusiones que sería presionar para que al pueblo de Cuba se le diera la posibilidad de tener internet gratis. Esto parece ser una quimera, pero lo hemos sufrido en el día de hoy, en esta segunda parte de este foro con el caso de Marta Beatriz. Lamentablemente, el régimen tiene el dedo en el chucho y ellos son los que determinan quién habla y quién no habla desde la isla. Y esta vez nos han reiterado algo que también fue parte del contenido del primer foro que es la necesidad de tener una solidaridad constante con los presos políticos de la isla. Nuestra misión en este instituto es de informar, porque la información es poder y por eso nosotros hoy agradecemos una vez más a Infobae, a Diario Las Américas, a todos aquellos que están conectados o que son decenas de miles que ven estos foros, ayudarnos en el tema de cambiar la narrativa que el régimen ha logrado establecer a través de los años, de que aquello simplemente es un país que es víctima de un imperio y no una nación de esperanzas pospuestas desde hace 65 años. Yo creo que la tercera parte nos va a enseñar qué más podemos hacer por Cuba. y nos lleva a que nos acostumbremos continuamente a levantar nuestro aboso de denuncia y a usar nuestras herramientas políticas en este país para también cambiar las cosas. Por ejemplo, en Diario Las Américas se comenzó a publicar un tema que es realmente y absolutamente preocupante. Nosotros cada vez nos pasamos denunciando el espionaje que se está produciendo de los chinos de los rusos, en la prensa pues nacional e internacional se denuncia y se detalla este tipo de gestión y sin embargo el espionaje cubano ha pasado a un segundo, un tercer plano y es un espionaje que hace daño. Así lo demostró un extenso reportaje de 60 minutos que se publicó en la cadena nacional CBS y nos encontramos con una sorpresa de que agentes de la supuesta aduana de Cuba recibieron en estos días una gira muy detallada por el aeropuerto internacional de Miami. Desgraciadamente sin el conocimiento del director del aeropuerto, sin el conocimiento del gobierno condal que es el que maneja el aeropuerto porque recibieron una orden directa los directores de la TCA de la Casa Blanca de que tenían que darle la bienvenida a esta delegación y mostrarle hasta los protocolos de seguridad extrema que tienen en el aeropuerto para que ellos pudieran ponerlo en práctica en Cuba. Me parece que esto es una burla al exilio cubano y me parece que tenemos que tener una respuesta más agresiva y que se vea que nosotros no vamos a quedarnos callados con que permitan este tipo de injuria al exilio cubano. Pero básicamente hoy lo que queremos hacer es entregar un reconocimiento que quedó pendiente el día 6 de diciembre del pasado año cuando el Instituto Interamericano realizó su entrega anual de reconocimiento justamente bajo el lema del premio Carlos Alberto Montaner, nuestro presidente por tantos años de este instituto que nos había dejado. Y allí quedó uno que tiene que ver con la libertad de expresión. Como decía nuestro director y fundador Carlos Sánchez Versaín, este premio fue otorgado después de muchos meses de análisis por parte de todo el directorio de este instituto a Iván García Quintero. Él en aquel momento pues estaba como dicen muchos en la isla regulado, simplemente es una de esas palabras inventadas por el régimen para decir no nos da la gana que pueda salir de nuestro país. Pero al fin, por un tema familiar, pudo llegar aquí. Y hoy quisiéramos Iván que en nombre de nuestro director, que recibas ese premio que tiene un nombre, que tiene un nombre de alguien a los cuales los cubanos del exilio le debemos un reconocimiento permanente que es el doctor Horacio Aguirre Vaca, que desde 1953 comenzó lo que después se convirtió en el primer periódico diario en español en los Estados Unidos y que fue el único instrumento que tenían los primeros refugiados cubanos, los exilados para poder saber noticias de su país y para poder comunicarse entre ellos. Fue Diario Blas Américas que hoy lo representa Ileana aquí, el primer vehículo que sirvió para unificar y para darle poder al exilio. Y por eso es que este instituto nombra ese premio Horacio Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en varias ocasiones, alguien que internacionalmente luchó por la libertad de prensa. Iván, nosotros queremos agradecerte tu labor, queremos agradecerte tu pasión y queremos agradecerte tu valor porque tú nos ayudas a comprender que todavía hay esperanzas y nos ayudas a comprender la necesidad de aquellos que pues hemos vivido aquí más de 60 años, sigamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos para que no solamente Cuba sea libre, sino que Cuba también pueda decir aquella frase tan famosa de los judíos, nunca más. Así que muchas gracias por estar aquí.